hola que tal amigos de Callgamer les habla Andrés y continuamos con la diversión sin señales a cargo del chavocard ahora estamos en la misión llamada cazando barriles destruye 60 barriles antes de que se termine tu tiempo para pero cuídate de no tocar los barriles trampa esperemos no sea difícil se nos ha complicado un poco lo último creo que la dificultad ha aumentado y por eso es que vamos a ver susurto no no oh no 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 g Uy, barril trampado. Muy bien, menos 31. Oh no, no cogemos ese. Otra trampa. Oh, faltó ese de allá. Ay, no, pero... Vamos. Oh. Muy bien. No. Cuarenta y nueve. Rayos. Once. No. Qué tristeza hacer esto. Pero si no, no lo vamos a lograr. Vamos bien. Hágale. Hágale. Dos. Cincuenta y tres. Faltan seis. Faltan seis, faltan seis. No, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Faltan cinco, cinco. Faltan cinco. No, no. No graves. Tres. Y menos dejando pasar ese de allá. No. Va a estar en cinco. Tres. 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 Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No hay ninguno? ¡No! ¡Qué desperdicia! Y ahora vamos 30 ¡Gracias! ¡Pero qué mierda! ¡Gracias! ¡Apurate! ¡No! Así no vamos a alcanzar nunca ¡Ah! Un minuto y faltan 20 ¡Ah! Ok ¡Ah! ¡No! ¡No hice ni mierda! No, eso no lo vamos a hacer, esto más bien Hagámosle a toda mecha y demos toda la vuelta necesaria a ver si es que lo lo logramos coger Escuchando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a intentarlo la ultima vez, si no ya me lo he hecho esta mierda. Si hay que dar dos vueltas y lo otro hay que... Así toca devolverse, pero... El asunto tiene que utilizar, vamos a ver si funciona. Ah. Ahhhh Ah, estas ya no me las habia dado, lo he tirado anteriormente, nooo pero bien, a muy menos son de las que deberíamos. Ah, joder, 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 joder. Joder, joder, joder. Ah, yoder. Oh, ya. Ah, pero como no la va a tocar, ah, minuto y medio. No, 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 no. No. No, yo no lo voy a conseguir. Pero ni a palo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.